¿Qué es la visita de la provincia? De todo lo que tiene que ver con las intervenciones sobre la complejidad territorial y sobre el trabajo que cotidianamente llevan adelante toda la gente que conforma esta enorme familia que es ENAF y poder transmitirlo siempre me da mucho orgullo porque es un organismo que requiere muchísimo acompañamiento. Hoy pensar en la intervención territorial implica trabajar desde la corresponsabilidad. Así que muy agradecida al Vicegobernador por la visita y por llevarse todas las inquietudes y datos que va arrojando nuestro trabajo cotidiano. La verdad que hace un tiempo que veníamos hablando con Roxana de encontrarnos, poder charlar, la había invitado a la legislatura pero ayer cambiamos de planes y le dio una visita acá al Senaf y la verdad que para bien porque me presentó uno por uno las trabajadoras y los trabajadores de la casa, de esta familia como dice ella. Un poco me contaba cada uno el trabajo que llevan adelante desde la gente del depósito que provee a cada uno de los rinconcitos de nuestra provincia de lo que los dispositivos necesitan hasta como ella contaba recién el RUN, el registro único nominal que es un poco el orgullo del Senaf. En un ámbito sumamente complejo porque el INE, adolescencia, familia, en los tiempos que corren en la Argentina es de un trabajo complejo, de una transversalidad enorme. Hablábamos con Roxana de que todas las áreas del Estado están interconectadas en el trabajo que realiza la Senaf. Por eso necesita, como ella bien decía, el conocimiento y el acompañamiento del Estado en su conjunto, del Poder Judicial, de nosotros como legislativo y obviamente el Ejecutivo en casi todos sus ministerios. En un tema tan sensible como son, le gusta decir a Roxana, nuestros pibes y nuestras pibas. Así que la verdad que agradecido de la invitación, llevamos bastantes cosas anotadas para seguir charlando, para seguir conversando y para colaborar desde el rol que uno tiene en todo lo que sea útil para que la Senaf cumpla su trabajo en todo el territorio provincial que en definitiva va a redundar en el beneficio de nuestros chicos y chicas. Gracias por ver el video.